Un, dos, un, dos, tres, el lunes un dibujo de alacrán El martes dibujaron un caimán El miércoles un pulpo de ocho patas Y el jueves un canguro con corbata El viernes dos pericos digotados, que sí, que no El sábado pintaron un venado El domingo dibujaron un gran pez, un gran pez, un gran pez Y luego comenzaron al revés, ahora canten ustedes Y como comenzaron al revés, que pasó el domingo El domingo dibujaron un gran pez, eso es El sábado pintaron un venado Y el viernes dos pericos digotados Oye, el jueves un canguro con corbata El miércoles un pulpo de ocho patas El martes dibujaron un caimán Oye, y el lunes un dibujo de alacrán Oye, polimita que vive en barra Ahora bailar, bailar Se cartea son el chivo de soro A bailar Él le manda un dibujo como sea Y ella con chachachalotarare Polimita que vive en barra Y ella con el chivo de soro Él le manda un dibujo como sea Y ella con chachachalotarare A ver si me da, viene El lunes un día A la fe El martes un día A la fe El miércoles un poco de ocho patas El jueves un poco de ocho patas Y el viernes un poco de ocho patas Dos pericos Vaya, ¿qué tenemos que decir? Dos loritos No, son dos pericos Porque dos loritos son dos loritos Y dos pericos son dos pericos O la cotocotorra No, pero cotorra, cotorra Cotorra no, no, no Así la cotorra Es un poco fuerte En el verso En el verso Entonces estamos con el viernes El viernes dos pericos disgustados Ahora Un venado Bueno El domingo dibujaron un gran pez Y luego comenzaron al revés Y como comenzaron al revés Que viene El domingo dibujaron un gran pez El sábado pintaron un granado Y en estos pericos disgustados El jueves un canguro con corbata El miércoles un pulpo de ocho patas Y el lunes un dibujo de alacrán Cha, cha, cha ¡Aplausos fuertes! Saludos, saludos Muy bien Aplausos A las coronagrafas De esta noche Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sí, sí, a ver Hay que trabajar Que trabajaste temprano Sobre todo en el placer Sobre todo en el placer Y Budget Lo abafo Aquí Y Lee Y Lee Lan Lo abafo as